Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El caso de Juan Carlos Bonilla, alias el Tigre Bonilla, es un caso de extradición que se llevó a cabo desde Honduras hacia los Estados Unidos. Bonilla era un jefe de la policía en Honduras que había sido acusado por las autoridades estadounidenses de estar involucrado en actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actuando bajo las órdenes del extraditado Juan Orlando Hernández, que para ese entonces fungía como jefe del clan Hernández. Regresamos con los detalles de la audiencia a la cual se presentó Juan Carlos Bonilla, el Tigre Bonilla, en la corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Una audiencia bastante corta en la cual no se presentó ninguna moción y se fijó rápidamente la fecha del juicio para el 18 de septiembre de 2023. Establecemos un contacto con Óscar Estrada hasta Nueva York, corresponsal de Televisentro y Emisoras Unidas, y nos contará más detalles de esta breve audiencia. Buenos días, Óscar. Buenos días, Evangelina. En efecto, la audiencia acaba de terminar. En este momento se presentó el señor Juan Carlos Bonilla y se estableció la fecha, como bien lo indican ahí a ustedes, para el 18 de septiembre. Aquí lo importante a resaltar es que se señaló que el caso del Tigre Bonilla está estrechamente relacionado, de hecho es un mismo caso, aparentemente con el de Mauricio Hernández, y eso fue el intercambio de palabras que hubo entre el juez y los fiscales para determinar cuándo podían presentarse las pruebas que están en contra del Tigre Bonilla, a la vez que cumplir los plazos que están también para el juicio del señor Mauricio Hernández, que está programado para el 13 de julio. En 2015, Bonilla fue acusado por las autoridades estadounidenses de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, así como también de usar y portar armas de fuego en relación con el tráfico de drogas. Desde entonces, las autoridades estadounidenses habían estado buscando su extradición para que pudiera enfrentar cargos en los Estados Unidos. Así es, y uno de los puntos más importantes es que en el juicio de Tony Hernández se señaló que el señor Bonilla era el sicario de estas estructuras que se encargaba de eliminar a través de su poder dentro de la policía, eliminar ciertos competidores de los narcotraficantes con los cuales estaba aliado. Estos serán los cargos en los cuales se les presentarán a partir del juicio en el próximo septiembre, relacionados con tráfico de cocaína, también el servir como asesino para la estructura del narcotráfico. Él se habría declarado no culpable, Oscar. Él se declaró no culpable y es por eso que vamos ahora a juicio. Él continúa señalando, al igual que el señor Hernández, que esta es una conspiración. Tenemos entendido que también el señor Mauricio Hernández se ha declarado no culpable y entonces estaríamos viendo cómo estos juicios tienen relación uno con el otro y vamos a ver entonces qué pruebas se presentan en cada uno para poder saber qué se presentará en el siguiente caso. Finalmente, en febrero de 2021, el tigre Bonilla fue extraditado a los Estados Unidos desde Honduras. Las autoridades hondureñas aprobaron la solicitud de extradición presentada por los Estados Unidos después de una revisión exhaustiva del caso. Bonilla fue entregado a las autoridades estadounidenses en el aeropuerto internacional de Toncontin, en Tegucigalpa, y transportado a los Estados Unidos para enfrentar los cargos presentados en su contra. Es importante destacar que la extradición de el tigre Bonilla hacia los Estados Unidos ha sido un tema controvertido en Honduras, ya que hubo cierta oposición a la extradición de ciudadanos hondureños a otros países. Sin embargo, las autoridades hondureñas han señalado que la extradición de Bonilla se llevó a cabo de acuerdo con los procedimientos legales apropiados y en cumplimiento con la ley. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.